El monte ¿Dónde la andas? Me dios al monte, ¿bueno compadre? está aquí ¡Los pachos de los cabuchos! ¿De qué te digan? Tranquilo ya la tarde ya Luego ese cabrón que ya está delante para allá No, es que ya sabes que ya Padre No sé si le cayó tan serio Beto, unas palabras ¿Quién es el ingeniero? ¿Quién es el ingeniero? ¿Qué hay indio? Aperta menos Aperta menos Voy, voy ya Sí Y Bien 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!